Hasta aquí con el bloque enlace electoral, de inmediato pasamos a otras informaciones. En Pucalpa las lluvias y la crecida del nivel de agua de una laguna ocasionaron la caída de un puente que permitía el ingreso de personas a los caceríos del corredor turístico de Yarinacocha. Más detalles en la siguiente nota. Ahora los pobladores solo se trasladan en botes y canoas. Debido a las lluvias, el nivel del agua de ríos y lagunas ha crecido. Muchas viviendas que se encuentran en las zonas bajas han sido cubiertas en su totalidad. El puente Tuchmo que comunica a varios caceríos de Yarinacocha ha desaparecido debajo del agua. De cómo estamos sufriendo acá los moradores, arriesgándonos a poder caer a nuestros niños al agua. Y más que todo los de acá, los colegiales que van a empezar las clases, no van a poder pasar fácilmente. Durante la cobertura de la caída del puente, la hija del gobernador estuvo a punto de morir, pero no por una inundación, sino por un lagarto. El animal rodeaba a la niña y ella empezó a gritar. El padre de la niña se percató del lagarto y mató al animal. Mi señor había botado la carga de plátano, estaba pelando y me escuchaba la huella. Con su rabo, creo que estaba bien manso, queriendo cazar. Y yo digo, mi hijita estaba ahí a su lado, yo creo que un poco malo cazaba. Tenía que percutarme yo ya hasta agarrar el arpón y seguirle, porque estaba volviendo. Esta gente necesita la ayuda de las autoridades. Ellos esperan recibir esta ayuda tan pronto sea posible. Además, demandan ser reubicados para evitar contraer enfermedades.